Gracias por permitirme entrar en tus habitantes, una vez de nuevo. No han logrado levantar furor entre los fanáticos, por el contrario, y por lo menos acá en Latinoamérica existen algunas películas muy esperadas que ya se estrenaron en otras partes del mundo y aún no tienen fecha de estreno en México, como Stop Motion o Late Night with the Devil. El siguiente estreno de terror iniciando abril es The First Omen, la precuela del clásico de 1976. Esta película es una continuación directa de esta primera, ignorando completamente el remake del 2006, siendo la sexta película que se hace con la franquicia, pero la quinta en el canon original, y al ser una precuela, se ubicará antes que todas las anteriores. Contando la historia de una mujer que es mandada a trabajar a una iglesia en Roma, donde descubre una conspiración para darle vida al anticristo. La película será estrenada el 5 de abril en cines. El 12 de abril se va a estrenar Arcadian, una película protagonizada por Nicolas Cage. En esta cinta, un padre y sus hijos gemelos adolescentes luchan por sobrevivir en una remota granja mientras lidian con el fin del mundo. Esta no es la única película que Nicolas Cage protagoniza en esta lista, pero vámonos en orden. El 19 de abril es una fecha fuerte en la que veremos el estreno de tres películas diferentes. En primer lugar, tenemos a Abigail, la historia de un grupo de delincuentes que secuestran a la hija de un millonario mafioso que resulta ser el mismísimo Drácula, por la que los secuestradores tendrán que lidiar con una niña con poderes sobrenaturales. Ese mismo día llega a las salas de cine mexicanas Winnie the Pooh Blood and Honey 2, que si bien ya tuvo su estreno en los Estados Unidos, llega tarde a Latinoamérica. No olvidemos que su primera parte fue, por muchos, considerada como la peor película del 2023 y aún así logró hacer un buen dinero en taquilla, con la cual se financió esta segunda parte y, con todo y todo, hay mucha gente hablando de ella y esperándola. De igual forma, el 19 de abril se estrenará en streaming la tan esperada Late Night with the Devil, la cual también ya estrenó en cines en Estados Unidos. Esta cinta combina el género mockumentary, o sea falso documental, y The Found Footage, en la que podemos ver lo que ocurrió en la noche de Halloween de 1977, donde el presentador de un show muestra un exorcismo en vivo. El 17 de mayo regresa a la franquicia de los extraños con una nueva trilogía, aunque por tiempo se pensó que esto sería un remake de la franquicia, se ha confirmado que será un reboot, el cual, si bien va a retomar con aire fresco repitiendo algunos elementos de la original, está supuestamente ambientada en el mismo universo que las dos películas previas. También se ha dicho que la nueva trilogía se estrenará este mismo año, pero por ahora solo se tiene fecha de estreno para el capítulo 1. El 30 de mayo se estrenará Immaculate, película que también ya tuvo estreno en Estados Unidos, el día 22 de marzo, y que promete ser también de lo mejor en terror este año. Esta cinta es protagonizada por Sidney Sweeney, quien originalmente audicionó para la película en 2014, hace 10 años, pero esta no continuó su producción, fue hasta que Sidney tuvo un gran auge en la serie Euphoria, que se convirtió en productora de la cinta y logró que esta se hiciera. Se ha hablado muy bien sobre su actuación en esta historia, en la que interpreta a Cecilia, una mujer que consigue un puesto en un convento donde cosas extrañas ocurren. El 31 de mayo se estrenará In a Violent Nature, una película que nadie esperaba pero que se volvió de las más esperadas a raíz de su primer avance, en el cual podremos ver la clásica historia de un asesino en el bosque, pero que podremos disfrutar desde el punto de vista del asesino, en una historia que se coserá a fuego lento y que no tendrá música de fondo, creando una atmósfera aún más aterradora. El 14 de junio se estrenará The Watchers, el debut cinematográfico de Ishana Naishamalan, la hija del aclamado director M. Naishamalan, quien produce esta cinta por cierto. La historia está protagonizada por Dakota Fanning y Georgina Campbell, y la sinopsis nos dice que Mina, una artista de 28 años, queda varada en un bosque en donde encuentra refugio junto a desconocidos que al parecer son observados por entes desconocidos y misteriosos. Más tarde ese mes, el 28 de junio, estrenará A Quiet Place Day 1, y de esta cinta ya adelantamos detalles en un video que le dedicamos a este canal hace unas semanas, por lo que, si quieren más información al respecto, les dejo aquí el link para ir a verlo. Solo vale la pena recordar que esta es la tercera cinta en la saga de A Quiet Place, y será una precuela que nos mostrará cómo inició todo. El 5 de julio es quizá una de las fechas más esperadas, pues aún sin tráiler y con pocas imágenes de adelanto, ya sabemos que Maxine estrenará ese día. Maxine, así con Triple X, será la tercera y última película en la trilogía X de Ty West, que sigue las películas de X y Pearl, estrenadas ambas en 2022. Maxine nos mostrará el personaje del mismo nombre después de escapar de los acontecimientos ocurridos en la película X, y se ubicará en la ciudad de Los Ángeles, donde veremos al personaje seguir buscando su éxito en la carrera de actriz. La película será protagonizada nuevamente por Mia Gold, y contará también con las actuaciones de Lily Collins, Giancarlo Esposito y Kevin Bacon, entre otros. El 12 de julio se estrenará otra de las más esperadas cintas del año, Long Legs, una que ha brillado por su publicidad, que ha dado de qué hablar al mostrarse enigmática y aterradora. La historia se ambienta en los 70s, y nos mostrará un agente del FBI que busca esclarecer el caso de un asesino serial, el cual será interpretado también por Nicolas Cage, quien ya tiene por lo menos dos cintas ampliamente esperadas este año. El 12 de agosto se estrenará Trap, una película de M. Night Shyamalan, que también repite esta lista como director, escritor y productor, cosa que es costumbre en sus películas. Poco se sabe sobre esta historia, solo que será un thriller psicológico ambientado en un concierto y será protagonizado por Josh Hartnett y Salek Shyamalan, por lo que este año tendremos a las dos llegas de M. Night Shyamalan en el cine, una dirigiendo y otra actuando. El 16 de agosto llega una nueva entrega en la franquicia de Alien, titulada Alien Romulus. Esta es la séptima entrega en la saga, y dice estar ambientada entre la primera película, Alien, y Aliens, siendo una especie de 1.5 en la saga, y siguiendo la nueva tendencia de hacer secuelas que a su vez sean precuelas y no sigan a la última película que se estrenó. Cuenta nuevas historias nunca antes contadas, aunque también se sabe poco y solo hemos visto que el xenomorfo será la amenaza principal frente a un grupo de exploradores similar a la primera película, nos queda duda sobre el subtítulo Romulus, nombre que se deriva de la mitología romana, pues Romulus fue hijo de Marte, dios de la guerra. Y también fue quien mató a su hermano Remo, convirtiéndose en el primer rey de Roma. 36 años después de su primera entrega, llega la tan esperada Beetlejuice Beetlejuice el 6 de septiembre, para continuar la historia de Beetlejuice, quien es un demonio que exorciza a los vivos de casas donde hay fantasmas. Regresan Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O'Hara para interpretar a sus mismos personajes, con la integración de Jenna Ortega como hija de Lydia, interpretada por Winona. Esta película estuvo en producción por tantos años que pensamos que jamás iría a realizarse, pero por fin estamos a escasos meses de ver la secuela del demonio bioexorcista. En 2022 se estrenó Speak No Evil, y sin esperar el tiempo suficiente se anunció que sería un remake estadounidense, dado que la película original es danesa. Si bien normalmente diría que es demasiado pronto para un remake, creo que aunque sí disfruté de la original, hubo algo que me frustró en cuanto a las posibilidades en la trama que me hicieron sentir que no explotó su potencial lo suficiente. Cosa que espero se pueda lograr con este remake, por lo cual me da esperanzas que esta película llegue el 13 de septiembre, protagonizada por James McAvoy y Mackenzie Davis. La película Smile también fue de las mejores y más sonadas del 2022, por lo que una secuela era inminente, y aunque solo se conoce como Smile 2 y no tenemos ni siquiera un tráiler, se sabe que esta cinta llegará a salas de cine el 18 de octubre, repitiendo a Kyle Kallner en el elenco y con la integración de Naomi Scott. Terrifier 3 se estrenará el 25 de octubre, y pese a ser una fecha perfecta por Halloween, será una trama ambientada en Navidad, traiendo de vuelta al enigmático Art del Payaso, el cual rápidamente se está convirtiendo en un nuevo ícono del slasher. El mismo director, Damian Leone, ha dicho que esta tercera parte será mucho más visceral y sangrienta que entregas pasadas, al punto de haber hecho que algunos actores en el set vomiten al momento de grabar. Otra que se ha venido anunciando por muchos años ya es el remake de Nosferatu de Robert Diggers, película que además será producida por Chris Columbus y protagonizada por Nicholas Holt, Lily Rose Depp, Billy Skazgard, Willem Dafoe, Emma Corrine y Aaron Taylor Johnson. Recordemos que la película original se estrenó hace más de 100 años en 1922, y es una película moda, por lo que hay mucho material con el cual jugar acá en esta nueva versión, que nos contará la obsesión entre una joven y un vampiro. Esta cinta será un regalo ideal para Navidad, pues se estrenará el 25 de diciembre. Para terminar, tenemos el remake de Salem Slott, otra película que ha luchado con el limbo de películas desde 2019 y del que tampoco tenemos ni un adelanto ni fecha de estreno. Lo único que se sabe es que se estrenará en algún punto del 2024 en la plataforma Max, antes HBO Max. Solo queda esperar más noticias y cruzar los dedos para que cumplan su promesa y que cuando se estrene, sea un digno remake del clásico de Stephen King. Recuerden que las fechas en este video son las fechas de lanzamiento oficiales de Estados Unidos, y quizá varias de ellas no logren coincidir al final con Latinoamérica, por lo que varios casos pueden llegarse a estrenar después. Tampoco estoy tomando en cuenta cintas que no hayan sido anunciadas o que lleguen de manera sorpresiva a plataformas de streaming, pues de esas suelen llegar vales al año y algunas terminan siendo una grata sorpresa para todos. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y darle like al video después de dejar en los comentarios cuál es la película que más esperan. Damas y caballeros, que tengan muy buenas noches.